Un gusto recibir como siempre a la diputada Yulma Rocha del Partido de Revolución Institucional, diputada federal, que ahora con una actividad legislativa pues estás planteando una iniciativa, Yulma, temas de género, ¿no? Buenas tardes al auditorio. Sí, a nombre del grupo parlamentario del PRI presentamos una iniciativa que busca reformar la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Es bien común, Arnoldo, escuchar historias y testimonios de mujeres que tienen que ir a pelear, a litigar una pensión alimenticia para sus hijos en los juzgados. Donde las pensiones son mínimas cuando bien le va. Cuando te tarda un proceso en un juzgado. Exactamente. Y si vieras cómo las reciben de repente el juzgado, lo familiar en León, tienes que estar a las seis de la mañana ahí para ganar un lugar. Fíjate, para conseguir el derecho que tiene un padre a la alimentación de sus hijos. Entonces, es bien común escuchar estas historias donde el papá o renuncia al trabajo o se cambia de trabajo o declara un salario menor al que realmente gana. Y las empresas se prestan. Es correcto. Y cuando bien va el asunto, pues consigue una pensión para sus hijos, la cual es mínima. Entonces, lo que se está buscando sí es garantizar el derecho y el interés superior de los menores a una alimentación. Y por eso estamos proponiendo que haya un registro nacional de deudores alimentarios de alcance nacional donde se inscriban todos aquellos padres morosos que no han cumplido con la obligación de dar alimentos a sus hijos. ¿No sería bueno registrar a todos? Porque uno que está cumpliendo puede convertirse en morosos. Morosos. Cuando la iniciativa habla de que sea a los 60 días de morosidad, que pueda, que esté inscrito en el registro. Sí es una medida de depresión, de carácter civil y también social, Arnoldo, evidentemente. Pero me parece que, y que las mujeres no están excluidas, por supuesto, de esta obligación. Pero prácticamente la mayor parte de las solicitudes de pensión alimenticia va para padres. En México hay 30 millones de mujeres que son madres. De ellas, el 18% lleva, se encuentra a cargo total de sus hijos. Es decir, los padres no hay una responsabilidad para los alimentos para con sus hijos. También el mayor porcentaje de madres solteras o jefas de familia también llevan la responsabilidad no solamente de los cuidados de los hijos, sino también de darles alimentos. O, por ejemplo, también hay estadísticas que indican que 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben una pensión por parte de sus padres. Entonces, ¿dónde están los padres que tienen una obligación de dar alimentos a sus hijos? En estos escenarios se complica todavía más, Arnoldo, cuando las mujeres se dedicaron toda la vida al hogar, que no tienen ingresos propios o que sus ingresos propios son menores. Y esto las obliga a no presentar las solicitudes de pensión alimenticia. O el proceso es largo, es burocrático y llegan a desistir por estas cuestiones sumadas a que, por ejemplo... No es el padre, tiene un patrimonio que no comparte, ¿no? Así es. Todo está su nombre, este trabajo de la mujer en el hogar no es reconocido. Así es. Entonces, son... ¿Se llega hasta eso? Son factores, sí, me parece. Y aparte, estos factores que te comento, influyen en que las mujeres desistan. Desistan de solicitarlo o ni siquiera emprendan la solicitud. Entonces, me parece que es oportuno que se reforme por la vía legal las normas involucradas para tal efecto. Pero también, como tú bien lo mencionas, que se eficienticen los procesos judiciales. Y con ello, creo que estaríamos dando pasos importantes hacia una sociedad más igualitaria. Este, Arnoldo, es una forma de violencia contra las mujeres. Es una violencia económica. ¿Por qué muchas mujeres desisten de emprender estos procesos? Primero, es porque piensan que es caro, porque no saben a dónde ir. Que no es un abogado. Porque hay amenazas de que les van a quitar a sus hijos si exigen una pensión. A ver, y hay que aclarar, la pensión alimenticia no es para la mujer, es para los hijos. Los padres, las madres, estamos obligadas, obligados, tenemos la obligación de dotar de alimentos a nuestros hijos. Entonces, no es un tema de caridad, no es un tema de solidaridad. Hay una obligación de darles alimentos a nuestros hijos. Por ejemplo, la educación. Que parte, por supuesto, de esta obligación. Entonces, me parece que hay mucha resistencia por parte de los padres a cumplir con esta obligación. Y ahí están las estadísticas, ya te las mencioné. La mayor parte de las solicitudes van para los padres. Y que me parece que se busca, sí, salvaguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Pero también es una medida de igualdad de género. Entonces, prácticamente la batalla... ¿Qué conlleva a aparecer en este registro? O sea, ¿tiene algún tipo de consecuencia? Sí, claro. La idea es que aplique, como por ejemplo, para las sociedades crediticias. Estás en el buro, como si estuvieras en el buro de crédito. Bueno, si tú vas a pedir un crédito en alguna solicitud de esta naturaleza y estás en este registro nacional de deudores, tienes que cumplir primero esta obligación que tienes con tus hijos para después seguir todos tus trámites. Entonces, ya hay estados que cuentan con un registro estatal. Está la Ciudad de México, está Coahuila. Pero me parece que debe ser un registro que tenga alcance nacional. De hecho, recientemente se reformó la ley de migración, que precisamente evita la salida de aquellos padres que son deudores alimenticios para con sus hijos. Entonces, esto tiene que ser de alcance nacional para que otras normas puedan ser aplicables, como esta en tema de migración. Y que me parece que si eficientamos los procesos burocráticos, judiciales, y si se modifican las normas con esta vista de salvaguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Pero también, insisto, es una medida de igualdad, ¿sí? Porque prácticamente las mujeres se enfrentan a una batalla contra el machismo, contra estereotipos de género, y que les llegan, con lo que te decía, llegan a desistir de emprender este tipo de procesos, precisamente por todos estos factores. Que al final, cuando bien va, pues tienen una pensión prácticamente mínima para cubrir las necesidades de sus hijos. ¿Tus colegas diputados cómo lo están viendo? Me parece que es un tema noble, es un tema de justicia social, que alberga la coincidencia de muchos compañeros y de muchas compañeras. Y que esperemos que pronto pueda ser atendido en la comisión y pueda ser discutido, pueda ser perfeccionada esta iniciativa. Insisto que busca dar pasos importantes para una sociedad más igualitaria. Las cifras que te menciono, la verdad es que son muy claras. O sea, tres de cada cuatro niños, hijos de padres separados, no reciben una pensión alimenticia. El 18% de las mujeres madres no reciben el apoyo para el cuidado y alimentación de sus hijos. Entonces... Hay agravantes, estamos viendo que está creciendo mucho la población de madres adolescentes, madres menores de edad, menores de 18 años, no se casan, están embarazadas por otro joven de su edad, que estén en la familia de sus padres, ella tiene que cargar con el hijo, ¿ahí qué operaría? Fíjate que el mismo sentido, el mismo sentido. La familia podría ser solidaria. Y sabes que en el tema de madres solteras que por circunstancia porque han decidido así llevar una maternidad, la mayor parte de estas mujeres también son responsables en su totalidad del cuidado y de la alimentación y todo lo que conlleva la educación de sus hijos. Entonces, me parece que con ese tipo de medidas, insisto, damos pasos importantes hacia una sociedad más igualitaria porque este tipo de prácticas no se desprenden de paradigmas altamente discriminatorios. Es decir, a las mujeres, estos roles sociales que se nos ha asignado históricamente donde a las mujeres le toca el cuidado de los hijos y a los hombres, el de proveedor. Entonces, cuando hay una separación tradicionalmente, no es en todos los casos, tradicionalmente los hijos se quedan con la mamá. Pero la responsabilidad y la obligación de dar alimentos también es del padre, no porque se hayan quedado con la mamá. Entonces, insisto, no es un asunto de caridad, de solidaridad. Es una obligación que tenemos los padres, las madres, frente a nuestros hijos de dotarles de, en este caso, de alimentos y todo lo que conlleva la parte de cuidados. Pero más esos roles están cambiando. Hay mujeres proveedoras ya también, ¿no? Bueno, está claro, también es así que ha aumentado el número de mujeres jefas de familia, pero también la mayor parte de las jefas de familia llevan adelante, sacan adelante a sus hijos ellas solas. Entonces, ¿dónde están todos estos papás de todos estos niños, de acuerdo a las estadísticas que te doy? ¿Por qué no exime a un papá también de aportar recursos? No, definitivamente. A veces los jueces dicen, si la señora trabaja, ya el señor no tiene que aportar recursos. Ambos, yo creo que la obligación es de todos. Y hay casos contrarios también. Insisto, las mujeres no están excluidas de esta obligación, pero la mayor parte de los casos y de las solicitudes es para los padres, los varones. Bueno, ¿esta iniciativa qué suerte va a correr cuando se presente? Ya la presentamos, ya la turnaron a comisiones, entonces esperemos que pronto pueda tener un análisis y una discusión, se pueda fortalecer y pronto tengamos una reforma que garantice el interés superior de los menores. Entonces, a recibir una pensión alimenticia por parte de sus padres y, insisto, creo que estaremos dando pasos importantes en el camino a la igualdad, que es lo que buscamos en una sociedad que nos asumimos como democrática. Muy bien. Yurma, este fue el mes del gobernador en Guanajuato. Marzo presentó su informe, hizo su propaganda, yo vi tus posturas, no pudiste venir, pero de todas maneras estuviste muy atenta a lo que pasaba. El gobernador Márquez dijo ayer, recibo críticas porque voy muy bien, porque en este país la envidia contra los que hacen las cosas bien, palabras más, palabras menos, justifica políticamente las críticas que ha recibido. No contesta ninguna, no dice si las medicinas las está comprando a precio caro o no, no dice por qué las auditorías a los terrenos que le regaló a Toyota no han podido avanzar, tampoco contesta por qué su gobierno tomó una postura de Estado frente al caso del asesinato de tres niños en San Miguel de Allende, pero dice, me atacan porque voy muy bien. ¿Tú crees que va bien Miguel Márquez? A mí me parece que no. Los grandes pendientes que tiene Miguel Márquez, sobre todo en el tema de seguridad, no los construimos nosotros, son producto de cifras oficiales que ellos mismos nutren al Sistema Nacional de Seguridad. Yo lo dije, a ver, el gobernador Miguel Márquez no va a contar, no va a contarnos muchas cosas que sí cuentan para nosotros los guanajuatenses, como que ha colocado a Guanajuato entre los estados más inseguros del país. Su argumento siempre es que no estamos tan mal como en otros estados. Entonces me parece muy corta ese análisis cuando Guanajuato lo tienes que comparar con Guanajuato. Y es bien explícita la gráfica, Arnoldo, de cuando llega Márquez y cómo ha ido creciendo la incidencia delictiva hasta el 2016, 2017. Ha habido un aumento prácticamente en todos los delitos, homicidio, roba a casa habitación, roba a transeúnte, roba a vehículos, con el agregado de que son con violencia estos últimos. Entonces, no son cifras que nosotros construyamos porque somos oposición. Ha colocado a Guanajuato con tres de las 50 ciudades más violentas del país, Irapuato, León y Zelaya, que son gobernadas por su mismo partido. Y que él no ha tenido pretextos de recursos económicos, Arnoldo. Él ha tenido todos los recursos, todo el dinero que ha querido, miles de millones de pesos para el tema de combatir la inseguridad, que no sabemos dónde está. Parece que alcanzan para todo. Porque ha sido un fracaso total su estrategia, su proyecto escudo, y ahí están los índices delictivos. Entonces, son cosas que el gobernador no nos cuenta. Pero lo peor de todo es que no reconoce que hay un problema. Y cuando un gobernante no reconoce que hay un problema, tampoco va a tener la capacidad para resolverlo. Porque no lo reconoce, él no lo ve, él reparte culpas. Él reparte culpas a la federación, reparte culpas al sistema de justicia penal, a los jueces, a los ciudadanos. Entonces, es un gobernador que no asume su responsabilidad. No, ya dijeron que como la señora no educan bien a los hijos, por eso es delincuente. Lo dijo en Altamirano. O sea, no responsabiliza también a los ciudadanos. Que el gobernador no ha matado a nadie. Entonces, cuando no reconoces un problema, no vas a tener capacidad para resolverlo. Entonces, son cosas que el gobernador no sé si no las ve, pero definitivamente no las cuenta. No ha contado que estamos en los últimos lugares del índice de desarrollo humano, que también ha tenido miles de millones de pesos para combatir la pobreza, y no hemos subido en el índice que califica ciertos factores y elementos que elevan la calidad de vida de los guanajuatenses. Y, pues, bueno, ha tenido recursos. ¿Qué es lo que está pasando, Arnoldo? Que todo ese dinero lo reparten en despensas, en cobijas, en estufas. No está focalizado. Uniformes, tabletas. Entonces, ven a la persona, ven al guanajuatense, no como un sujeto de derechos, lo ven como un voto, como un activo electoral, y por eso no focalizan los apoyos y todos estos miles de millones de pesos, y por eso se sueltan reparte y reparte, y por eso las estadísticas no disminuyen. Entonces, eso tampoco nos lo cuenta el gobernador. Tampoco nos cuenta que cayeron los índices de competitividad, que Guanajuato cayó tres lugares en los índices de competitividad. Tampoco nos va a contar eso el gobernador. Entonces, me parece que ya es una sociedad diferente, Arnoldo, donde los ejercicios de rendición de cuentas como este, el informe de gobierno, sí, por supuesto, hay que decir lo que se ha hecho, pero me parece que también hay que decir los pendientes. Y él no dio la visión o el rumbo de su gobierno para el resto de su ejercicio. Entonces, él simplemente celebró. O sea, un informe de gobierno también da cuenta a los ciudadanos de qué viene, de cuál es la visión a futuro para, en consecuencia, resolver los pendientes. Pero aquí no. Entonces, vemos un gobernador con un discurso simplista, populachero, que piensa que por decirnos que fue seminarista o que fue emigrante y que su familia ha sido maestros, que con eso le vamos a disculpar sus omisiones y sus errores. Y no se diga el tema de corrupción, ¿no? Que es un tema latente desde el primer momento de Miguel Márquez como gobernador. No se diga sus antecedentes, que en una administración también cuando su patrón era Juan Manuel Oliva, sumamente cuestionada, donde él fue el secretario de la Función Pública, y tampoco nunca vio nada. O sea, nunca vio que la familia Juan Manuel Oliva estaba haciendo negocios en el DIF. Nunca vio que también se compraban terrenos a sobreprecio. Nunca vio lo de la fallida refinería y cómo se compraron también los terrenos, que es un modus operandi de los panistas, crear empresas, comprar terrenos ejidatarios y luego reventerlas al gobierno del Estado. Entonces, son cosas que no nos cuentan, pero que me parece que debemos estar informados los guanajuatenses. A mí me queda claro que el gobierno de Miguel Márquez no ha sabido subsanar los principales pendientes que tiene Guanajuato. Uno de ellos es en la transparencia y rendición de cuentas y, por supuesto, en el tema de inseguridad. Pero no le va mal. Permanece alta su popularidad, exporta a funcionarios. Hoy nos enteramos que uno de los subprocuradores más malitos de media tabla para abajo en el Estado de Guanajuato, que era René Urrutia, en Celaya, que es una zona de impunidad absoluta, lo hace a Fiscal General de Aguascalientes. Aguas con Aguascalientes. No me preguntaba esto. Aguas al gobierno de Aguascalientes. Sientes que hay también, que también, así como hay deudores, ¿cómo dijiste? Alimentares. Sí. Tenemos también opositores, deudores opositores, que la oposición en Guanajuato tiene una deuda con la ciudadanía. Bueno, tú formas parte del PRI porque no ha sabido ejercer el contrapeso normal que debe haber ante un gobierno. Y bueno, pues no en vano la soberbia de Márquez también se solaza en eso, que no tiene oposición. Sí, a mí me queda claro que nosotros como partidos somos la segunda fuerza política en el Estado y que tenemos que hacer esfuerzos adicionales para que nuestra labor de oposición responsable se haga presente. La tarea de la oposición en cualquier gobierno o ejercicio democrático es fundamental. Si está el PRI necesita una oposición fuerte, si está el PRD necesita una oposición fuerte de otro partido. Aquí es igual. O sea, me parece que sí, como partido tenemos una gran área de oportunidad porque nosotros la oposición sirve precisamente para generar ese contrapeso, para evitar excesos en el ejercicio del poder, denunciando, señalando y proponiendo alternativas a lo que está sucediendo. Entonces, pues ahí está el gran reto del PRI en Guanajuato, que viendo por supuesto sí el rumbo electoral, pero me parece que independientemente de ese elemento, la responsabilidad social que tenemos como partido es indispensable precisamente para que haya equilibrios en el ejercicio del poder y no haya excesos como los que ya se están cometiendo en Guanajuato. Muy bien. Bueno, pues la diputada Yulma Rocha hablando de todos los temas. Finalmente, Yulma, Irapuato, tu tierra, tu distrito. Estamos viendo esta cuestión delicadísima de la aparición de un caso de abusos sexuales infantiles por parte de un sacerdote en un colegio privado. ¿Cómo está reaccionando la sociedad, Irapuato? ¿Cómo ves tú las cosas? Le hemos preguntado a autoridades federales, autoridades estatales, que entendemos que hay un proceso penal también, pero bueno, pues hay una responsabilidad del Estado también en que estas cosas no pasan. El sistema educativo lo supervisa el Estado, a los ministros de culto lo supervisa el Estado también. Y aquí parece que pasó de noche todo. Un sacerdote sobre el que ya había antecedentes, no de pederastia, pero sí de irresponsabilidad porque engendró un hijo y no lo alimentaba, era un deudor moroso. Se nos dijo que había perdido el carácter de sacerdote en aquel momento, 2013-2014. Además, un jerarca eclesial porque fue el jefe, el vocero de la arquidiócesis de León y en su ese carácter, el vocero de la visita del Papa, Benedito XVI, 2015-2012. Mira, me parece que este caso, digo lamentable, es delicadísimo, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que yo creo que tiene que correr las dos vías. La primera, por supuesto, la vía judicial y la exigencia de justicia para las víctimas, que se llegue hasta las últimas consecuencias, no solamente contra quien haya cometido el delito, sino también por casos de omisiones de quienes conocían de las conductas y no lo denunciaron. Entonces, eso también es igual de grave. Entonces, y que esperemos que haya justicia para las víctimas, porque con eso se va a mandar un mensaje claro de justicia y de respeto, por supuesto, a niños y niñas que merecen una protección especial. Bueno, por eso se crea el Sistema Nacional de Protección de Niños y Niñas, porque son sujetos de derechos que en todo acto del poder público se tiene que velar por el interés superior de menores. ¿No llevarás este caso a la Cámara? ¿Qué pasa? Mira, lo revisaríamos, sí, siendo muy cuidadosos de cuál es la opinión de los familiares, porque me parece que habrá que cuidar mucho la parte de resguardar la identidad y protección de la víctima y, por supuesto, de su familia. Pero la otra vía es la parte administrativa, de la cual veo a un gobierno que se exime de toda responsabilidad. Yo leía al secretario de gobierno, decía, pues es que escuela particular. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Las escuelas particulares no son parte del sistema educativo? Ellos entregan los famosos revoes y las autorizaciones. Entonces, el rector del sistema educativo es el Estado, no se puede eximir de la responsabilidad. Y para que una escuela particular opere, debe cumplir con una serie de requisitos, entre ellos que tenga una infraestructura adecuada, planes y programas de acuerdos a lo aprobado, pero que su plantilla de... Se quiere aprueba que haya un consultor espiritual en la ley. Exactamente. Y que su plantilla de docentes tenga el perfil adecuado para desarrollar las capacidades y habilidades que requieren los planes y programas. Entonces, pero no solamente es para a la hora que un particular quiere prestar el servicio. Hay supervisión. O sea, la supervisión tiene que ser permanente para verificar si estas escuelas siguen cumpliendo con estos requisitos para los cuales se autorizó la prestación de servicio educativo. Entonces, pareciera que entonces nadie la regula, nadie la revisa, cuando por supuesto que hay una responsabilidad del Estado. Y amerita, y yo sí se lo pedí al Secretario de Educación porque me reuní con él para ver el tema de migrantes desde el punto de vista de la prestación de servicios educativos, pero también para el tema de la seguridad de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar, de que era para que ya se hubiera dado una supervisión extraordinaria, que también tiene facultades la autoridad educativa para hacerlo. Una revisión extraordinaria dada a la denuncia, no solamente en esta escuela, sino en las escuelas donde este sacerdote estaba brindando los servicios. Me parece que eran varios. Sí, entonces me parece delicado que la autoridad se haga a un lado y diga, es que no es de mi competencia. Claro que es de su competencia. O sea, las escuelas públicas y las escuelas particulares son una parte del sistema educativo y el sistema educativo es regulado por el Estado. Entonces, me parece que ya desde el momento que hubo una denuncia, era para que se hubiese dado, que no lo sé, no me lo confirmó así el Secretario. Entonces, yo creo que no. Una supervisión extraordinaria para estas escuelas o todas las escuelas, principalmente donde haya pasado este sacerdote. Yo creo que no ha pasado nada y bueno, pues hay que seguir insistiendo porque aparecen nuevos casos. Pues muchas gracias. Al contrario, Bernardo, buenas tardes al auditorio. Ya nos extendimos un poco en la entrevista. Vamos a acabar de ver las noticias que faltan. Nada más le digo que en redes sociales está circulando un video que hemos retomado.